Hoy no pasa el tiempo Hoy no acaba nunca Todas las calles hacen esquina con la tuya Hoy por ti no dan las sobras Caben todas tus huellas dentro de una baldosa Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, hoy vuelve a caer un 30 de febrero Y no lo puedo evitar, no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, hoy vuelve a caer un 30 de febrero Hoy no se hace tarde, no se apagan las luces Ni se cierran los portales, hoy a ti todo me conduce Todas las señales, todos los perfumes Todos los compases, hoy no se me ocurre que hacer para olvidarte Hoy por ti no dan las sobras Caben todas tus huellas dentro de una baldosa Hoy no acaba nunca Todas las calles hacen esquina con la tuya Música Hoy por ti no dan las sobras Hoy por ti no dan las sobras Caben todas tus huellas dentro de una baldosa Hoy no acaba nunca Todas las calles hacen esquina con la tuya Que bien es que te ve, yo no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar, no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, vuelve a caer un 30 de febrero Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, vuelve a caer un 30 de febrero Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, vuelve a caer un 30 de febrero Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, ser un día menos Hoy se me hace ayer, vuelve a caer un 30 de febrero Música Música Música